Escúchame unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Siempre es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Di que sí Si es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error En ella En ella te entrego Mi amor y mi corazón Y un corazón Que un día marchó Lo descubrí Descubrí Pues no dejo Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Por favor Por favor Di que sí De que sí De que sí De que sí De que sí No quisiera No quisiera Aceptar Lo que esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Tenía Yo para ti Fue en solo Un instante Que mi ilusión Por ti Dañaste sin querer Y un raro vacío Quien a mi corazón Quien a mi corazón Al saber Que nunca te estuve Y te perdí Que triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no te quiero, pues mi corazón es de otro. ¿Ya conoces este ritmo? No he podido olvidar tu amor. He tratado de no recordarte nunca más, pero tú me robas la calma. Y es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti. He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor. Reconozco, te extraño. ¿Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía? Si algún día pensaras en mí. Solo llámame, yo sería de nuevo feliz. Si tú me quisieras. Si algún día pensaras en mí y quisieras regresar. Yo pagaría con mi vida para que no sufrieras. Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti. He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor. Reconozco, te extraño. Reconozco, te extraño. Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía. Si algún día pensaras en mí. Solo llámame, yo sería de nuevo feliz. Si tú me quisieras. Si algún día pensaras en mí y quisieras regresar. Yo pagaría con mi vida para que no sufrieras. Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en ti. He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor. Reconozco, te extraño. Y si no aceptar que tú ya no eres mía. Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti. Es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti. Reconozco, te extraño. Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía. Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía. Déjame pasar. Música Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Una tarde fue Yo la veía Era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña Ella también Confió su amor en mí Una tarde fue Cuando prometí Ante Dios Siempre amarla Nunca me perdonaré Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo Pero será mi castigo no verles a más Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, 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 no Lo que le hice es sufrir Una tarde fue Cuando a Dios pidió No vivir Vivir, no vivir, sus ojos cerró, dicen que lloró, y el cielo la escuchó. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no, fue siempre buena conmigo y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no, pero será mi castigo no verle jamás. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no, fue siempre buena conmigo y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no, pero será mi castigo no verle jamás. Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor enamorado. Tal vez de alguien que nunca me querrá y que nunca sabrá lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás. Será mi secreto hasta el final. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás. Será mi secreto hasta el final. Ni me miras. 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 Gracias por ver el video. Nunca pude aprender a olvidarte, y yo que siempre pensé, fácilmente lo haría. Verte me hizo tanto bien, aquí muy dentro. Donde solo una vez alguien me ha enamorado, ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí. Hoy me siento abandonado, y mi corazón sintiendo un gran amor por ti. Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más, déjame darte cariño otra vez. Hoy me siento tan solo, y aún veo en ti, ese amor tan sincero latir. No tengas miedo que no te haré mal, voy a quererte más. No tengas miedo que no te haré mal. Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más, déjame darte cariño otra vez. Hoy me siento tan solo, y aún veo en ti, ese amor tan sincero latir. No tengas miedo que no te haré mal, voy a quererte más. Y voy a quererte más. Estaba solo, cuando tú llegaste, a despertar a este corazón. Me di un poco de miedo, me di un poco de miedo mirarte a los ojos. El temor de volver a sufrir otra vez, se apoderó de mí. Sentí miedo, y algo de amargura, el pensar perderte también. Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vives, no he dejado el instante de pensar en ti. Creo que te necesito, te voy a amar. Me imagino rozando tus labios, tocando tu piel, despertar juntos cada mañana viendo amanecer. Pero qué me has dado, hermosa mujer. Pero qué me has dado, que ya no puedo estar sin ti. Yo te necesito, yo te voy a amar. Yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito. Me imagino te necesito, yo te necesito. Te imagino rozando tus labios, doblando tu piel Despertar juntos cada mañana viendo amanecer Pero, ¿qué me has tratado? Hermosa mujer Pero, ¿qué me has tratado? Que ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Quisiera yo saber que te quiero Quien hace el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué? Por eso vivo como vivo A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo, no me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando al retrato Rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Jamás, 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 jamás Jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella Que mande una botella De vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Quisiera yo saber Quien hace el vino Pensaba encontrarte hoy Feliz Feliz Qué decepción Tu cara negra no pude Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte, amor Qué pasión Si ya olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Si ya olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo 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 Lloras Y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos ya no hay amor Veo en tus ojos ya no hay amor Dice a Dios tu mano al viento Pero por qué volverás Qué triste es la despedida De quien es mi vida, mi felicidad Aunque la distancia borra Lo que el alemán llora Lo que yo te di Quiero encontrar dulce vida La llama encendida de tu amor por mí Quiero aguantarme y no puedo Una lágrima rodó Ese llanto traicionero Pues se fue un lucero de mi adoración He sembrado flores bellas Y son todas ellas Mientras para ti Para el día de tu regreso Vuelve solo un beso Digo a quien piensa en ti Digo a Dios en la distancia Pero tengo que llorar Digo a Dios en mi prietita Que es la flor bonita de mi soledad Queda a Dios que a su regreso Me regale un beso Me regale amor Porque mi prietita buena Me dejó una pena en el corazón La 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 la... Este canto es para ti mi primer amor Sabes, niña linda Eres primer amor Nunca había querido Soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto Eres mi gran ilusión Cuando no te miro Eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes, mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes, mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Primer amor Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste Que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te va a quedar Pero vas a llorar Pero vas a llorar Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra Ocupó tu lugar Si no me querías Si me ibas a llorar Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste Que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te va a quedar Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Quisiera Estás en mi pensamiento, mi vida No puedo borrarte de mi corazón Siempre estarás conmigo, cariño Siempre estarás conmigo, mi amor Hoy que te encuentro tan lejos De mi Quiero Que tu vuelvas A mi lado Como ayer Hoy Sigo esperando Que tu vuelvas Junto a mi Regresa amor mío Te lo pido Te lo pido Ven A mi Te extraño tanto Hoy Hoy Que te encuentro Tan lejos Tan lejos Quiero Quiero Que tu Que tu vuelvas Junto a mi Regresa Regresa amor mío Te lo pido Te lo pido Ven a mi Te lo pido 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 Sé que lloras, que lloras, lloras por mí Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Si quiero volver Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Eres mi reina y si quiero volver Soy un solitario Que no tengo amor Solo tristes recuerdos Un cariño que me dejó Era mía, era mi amor Era mía, era mi amor Si pudiera olvidarla Y no quererla más He tratado con otra Pero nada es igual He tratado con otra Pero nada es igual Y hoy soy un solitario Y hoy soy un solitario Que no tengo amor No, 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 no Pero nada es igual He tratado con otra Pero nada es igual Y hoy soy un solitario Que no tengo amor Solo tristes recuerdos De un cariño que no hay mejor Era mía, era mi amor Era mía, era mi amor Era mía, era mi amor Era mía, mía, mía ¡Gracias por ver el video! Sintiendo que mi corazón moría Le dije que no se fuera allá Secando sus ojos bonitos Lloraba porque me iba a dejar Ahora que te vas Me quedo solo y triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no habrá felicidad No habrá felicidad Ahora que te vas Me quedo solo y triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no habrá felicidad Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no habrá felicidad 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 Tu carita muy triste Y tus ojos llorosos Tu mano blanca al viento Diciéndome adiós El cabello en tu cara Y esa triste mirada He llevado en mi alma Desde el día que partí Y tu primera pena Cuando tome tu mano Esa tarde serena Y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso Me lo entregaste a mí No perdí la esperanza De volver a estar juntos Y primero Dios mañana Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a ti Este tiempo que estuve lejos Extrañándote día y noche Aprendí que sin tu cariño Yo no puedo vivir Recordaba tu amor tan blanco Que tu risa tan bien Tu llanto Mil detalles y tantas cosas Que yo tengo de ti Y tu primera pena Y tu primera pena Cuando tome tu mano Esa tarde serena Y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso Me lo entregaste a mí No perdí la esperanza De volver a estar juntos Y primero Dios mañana Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a ti Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a ti ¿Sabes lo que dicen de mí? Que desde que te perdí No soy ni la sombra De lo que fui Que por extrañarte No puedo vivir ¿Sabes lo que dicen también? Que tu mentira fue Que debo olvidarte Para no sufrir Que debo olvidarte Para no sufrir Pero lo que puedo hacer Si no dejo de amarte Es mi condena Pensar en ti Pero lo que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir ¿Sabes lo que dicen también? ¿Sabes lo que dicen que tu amor Si no dejo de amarte? Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir Si no estás conmigo Mejor morir ¿Qué te parece? Hoy que no estás aquí Sin ti, qué difícil es, sin ti tengo miedo, eres tú mi lucero, mi gran ilusión, eres tú, la mujer que quiero. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti, y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria, mi amor. Hoy que conmigo rendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria, mi amor. Y que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Que dé consuelo a este pobre corazón. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Me pregunto si estarás sufriendo. Me pregunto como yo. Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor. Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará. Me pregunto, ¿dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas ya no quiero saber Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Y de rosas ya no quiero ver Y de rosas ya no quiero ver Si tú supieras cómo duele tu adiós Si tú supieras lo que es soportar tanto dolor Estoy llorando pues mi vida se acabó Si tú supieras cómo duele el corazón ¿Por qué te marchas y me dejas sin tu amor? En este abismo que me hace caer en la desesperación Me vuelvo loco al pensar que tú y yo Lo que vivimos para siempre terminó Y tú que eres parte de mi vida Y yo que sin ti ya no podría Estar lejos de ti sin la esperanza Que vuelvas a mí ¿Por qué cambiaste de la noche a la mañana? ¿Por qué me dejas con el alma destrozada? Si aunque antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin Y tú que eres parte de mi vida Y yo que sin ti ya no podría Estar lejos de ti sin la esperanza Que vuelvas a mí ¿Por qué cambiaste de la noche a la mañana? ¿Por qué me dejas con el alma destrozada? Si aunque antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin ¡Gracias! 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 Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy tiene una salida Lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Mi pasión no tiene fin Cuando vuelvas tu amor Cuando vuelvas tu amor Brillará de nuevo el sol Volverá de nuevo el sol Volverá de nuevo el sol Volverá de nuevo el sol A brillar con tu calor A brillar con tu calor Y mi corazón volverá a separar a ti Me enamoré una vez y me pagaron más No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué, dime cuál fue mi edad Si yo me equivoqué, te pido perdón Cuando vuelva a ser vaso Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelva a ser vaso Si acabaron de sufrir Y mi corazón Volverá a ser fada a ti Me enamoré una vez y me pagaron más No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué, dime cuál fue mi edad Si yo me equivoqué, te pido perdón ¡A la otra vez! Con verso Ella es amor y poder Apenas sus diez y seis Él mucho mayor que ella Con casi sus treinta y seis Ella con su inocencia De niña lo conquistó Él no se dio ni cuenta Que de ella se enamoró El amar nos puede hacer sufrir Porque él pertenece a otra mujer Ella comienza a vivir Y él la empieza a querer El amor, así es el amor Nos hace sufrir y llorar Cuando se ama de verdad Y se entrega el corazón El amor nos puede hacer sufrir Y se debe hacer sufrir Porque él pertenece a otra mujer Ella comienza a vivir Y él la empieza a querer El amor, así es el amor Nos hace sufrir y llorar Cuando se ama de verdad Y se entrega el corazón Y se entrega el corazón Te extraño, te extraño tanto Yo sé que tú no estás, me hace daño Tu ausencia va destrozando Mi pobre corazón en pedazos Y me falta valor Para aceptar que no eres de aquel amor Mi inmensa pasión Desde entonces no quiero arrancar En mi mente esta linda ansiedad Que me hace quererte mucho más ¡Gracias! 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 Sin precaución, sin imaginar que llegaría este cruel adiós Déjame besar tus labios, déjame tenerte así entre mis brazos Déjame ver el movimiento que hacían tus manos cuando nos entregamos ¿Cómo olvidar estos besos que me hicieron volar al universo? Mi imperación acarizaba en los rincones más secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perder tu amor, ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación, acepto lo que ha dictado tu corazón Olvidaré esos momentos de lujuria y de pasión Y esas entregas que me hicieron ganar sin precaución Sin imaginar que llegaría este cruel adiós ¡Gracias! 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 Ya no quiero seguir con tu juego mujer Si yo sé que al final, no sé quién va a perder Yo ya tengo un amor, que deseo conservar Y no quiero que tú me vuelvas a buscar Eres fuego, papá, que no quiero tocar Por favor, vete ya y no vuelvas más Por el bien de los dos, déjame continuar Yo no te puedo dar un amor de verdad Te hace cuenta que en ti, como un sueño fugaz Yo seré para ti, una aventura más Ya no quiero seguir con tu juego mujer Si yo sé que al final, no sé quién va a perder Yo ya tengo un amor, que deseo conservar Y no quiero que tú, me vuelvas a buscar Eres fuego, papá, que no quiero tocar Por favor, por favor, por favor, y no vuelvas más Por el bien de los dos, déjame continuar Yo no te puedo dar un amor de verdad Te hace cuenta que fui, como un sueño fugaz Yo seré para ti, una aventura más Y no quiero que tú, como un sueño fugaz Hasta el bien de los dos, para ti, un sueño fugaz Que no sé nada de ti Los momentos de tristeza Van creciendo y yo aquí Esperando que regreses O quizás una señal Que me diga que eres mía Y que piensas regresar Regresa pronto Regresa ya Que los días pasan tristes Y yo muriendo en soledad Regresa pronto No tardes más Si fallas perdón te pido Ya no me hagas esperar Ha pasado mucho tiempo Que no sé nada de ti Los momentos de tristeza Van creciendo y yo aquí Esperando que regreses O quizás una señal Que me diga que eres mía Y que piensas regresar Regresa pronto Regresa ya Que los días pasan tristes Y yo muriendo en soledad Regresa pronto No tardes más Si fallas perdón te pido Ya no me hagas esperar Regresa pronto Regresa pronto Regresa pronto Regresa pronto Y ya no me hagas esperar Dec ¡Gracias! 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 Es el principio del fin, de mi amistad con amor Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho, adiós Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho, adiós Este amor, que he guardado muy dentro de mi corazón Es el principio del fin, de mi amistad con amor Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho, adiós Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo Por eso yo me marcho, adiós Y si mi amor es verdadero, de fingir amistad no puedo En medio de tu infierno encontré por fin algo que me transporta Es algo que me hace dependiente pero eso no me importa En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo, hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable a esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Que del ser estando así tu por si me lo preach Adicto a mi membranea de tu infierno, mealsa que me dicen te quiero Lo paso a ti, adicto a tu labios cuando con ternura me dicen te quiero Por todo mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tus besos Adicto a tus labios Cuando con ternura Me dicen te quiero Adicto a ti Adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos Cuando se desliza Por todo mi cuerpo Adicto a ti Adicto a tus besos Adicto a tus labios Cuando con ternura Me dicen te quiero Adicto a ti Amar Te amo Te extraño tanto Y siempre estoy Recordando a ti Aunque no estés aquí Te siento junto a mi Porque te amo Y no te he olvidado Con tu amor aprendí Que debo de vivir Con la esperanza De volver a mi Te quiero tanto Te quiero tanto Ven junto a mi Quiero decirte Daría por ti Quiero decirte Daría por ti Tu cariño Tu cariño Tu amor Hasta el fin Que debo de vivir Rugido